Música mejores estrellas del ruedo. Esas estrellas que son como las del manto de nuestra madre, mamá, mamá, que nos cubren todo momento en la arena de la vida. ¡Y suena, y suena! La antigua Valladolid es testigo del nacimiento de esta cuadrilla y todas las plazas recorridas a lo largo y ancho de la República. ¡Ya están todos, te digo, todos son... caminar derechitos. ¿Qué pasó? Los bombos salados, la excreción y chocanato. Ayudar a la gente a poner la experiencia en su curso. El único momento viene en la siguiente. Los detecas, la guerra, se va a pasar. ¡Vamos a la pata! ¡Vamos! ¡Vamos a la pata! 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 ¡Vamos a la pata ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Aquí está el camino! ¡Se vive en el sonante de la vuelta en cuenta! ¡Viva el que me lleva hacia Parla! ¡Un gol no quiere destrozar! ¡No quiere cantar! ¡No sabe qué será! ¡Pero sigue batallando su paso! ¡Sin pierna jugada! ¡Ajá! ¡Viva el que está superado! ¡Ahí viene el que ha pasado! ¡Se echa en una mano! ¡Ahí lo tiene el fondo! ¡Aquí está ahí la vuelta! ¡Y el centro de la vuelta y el centro de la vuelta! ¡Y el centro de los hombres es un buen escenario! ¡Aquí está ahí la vuelta! ¡Ya entró se bajó! ¡Ya entró se bajó! ¡Ya entró se bajó! ¡Maldita! ¡Ella está dada bien para aplauso! ¡La gente que le ha tenido dado! ¡Esta es la cámara! ¡Listo el hombre de la puerta! ¡Aquí está el malquerido de Morelia, un chamaco que lo está viviendo! ¡Cuánto, señor! ¡Ahí está! ¡Se llama malquerido de Morelia en este toro que lleva por donde chocaron! ¡Un toro que martillea, un toro que le busca, trata de acomodarse para soltar la metralla! ¡Un chamaco bien pesado! ¡Lo tiene arriba, lo tiene abajo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Así se baja! ¡Con el aplauso de ustedes, oigan! ¡Los chiles verdes ya le dan sabor al caldo! ¡Que lloras y mierda! ¡Píntense las leyes que nos quieran apretar! ¡Ya está listo en el audio de Chiwán, que es de totu cuviendo! ¡Este toro cuviendo! ¡De totu cuviendo que martillea! ¡Un cliente que se va! ¡Un cliente! ¡Este es el control! ¡Por a todos! ¡Vamos a cuatro! ¡Vamos a cuatro! ¡Vamos a cuatro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa muchachos? 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 ¡No!